Bien, ya hemos ingresado a nuestra cuenta de Binance, los que no tienen experiencia en Binance, les voy a dejar en la descripción de este canal mi referido, para que puedan inscribirse, crear su cuenta en Binance. No puedes crear una cuenta directamente, sino a través de un número referido, que va a estar, como les repito, en la descripción de este video. Entonces, los que no conocen Binance, es como un banco donde tú puedes comprar toda una serie de criptomonedas. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, no soy experto, pero tengo algo de experiencia, pero experto no soy. Y aquí, por ejemplo, se trata de lo siguiente, de que tengas que comprar cuando el precio está bajo y vender cuando el precio está alto de una determinada criptomoneda. Bueno, esto es lo que tengo, ¿no? 397. Lamentablemente, yo he ingresado al mercado de criptomonedas cuando estaba en baja, ¿no? Han bajado. Tenía como 827 dólares y miren, 397 ha bajado mi balance. Entonces, no es bueno, cuando esté en alta, no es bueno comprar, ¿no? Porque todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir, ¿no? Como hace poco tiempo también. ¿Qué sucedía? Que el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin estaba bajo un precio bastante de los últimos tiempos, ¿no? Llegó hasta 12 mil dólares aproximadamente, ¿no? Y ahora se ha recuperado, está por los 21 mil, 22 mil dólares. Esa es la idea, ¿no? Entonces, cuando hay baja, entonces, como dicen ya algunos mentores que he estado viendo, cuando hay baja, es el momento de comprar. Cuando esté en subida, no, porque puede bajar, entonces, ¿no? Como lo que me ha pasado. Entonces, está con los precios altos, entonces, no es bueno meterse ahí, ¿no? Y miren, el resultado es este, ¿no? Entonces, el trade es, pues, ese, ¿no? Entonces, tú ves que está en precio bajo, esa es la oportunidad para comprar y vendes así, ¿no? Y durante el día pueden ocurrir varios de esos, ¿no? Varios momentos. Entonces, ese es el trade, ¿no? El trading, ¿no? Como se le llama. Sin embargo, bueno, estás en el trabajo, estás haciendo una serie de cosas, entonces, hay robots, ¿no? Hay robots, hay robots que te hacen el trabajo por ti, ¿no es cierto? Que van a hacer el trabajo por ti, y, entonces, van a comprar y vender durante todo el día, mientras tú, ¿no? Mientras tú trabajas, haces tus cosas, ¿no? Y vas a tener una ganancia. Entonces, por ejemplo, yo tenía el año pasado el Royal Q, que me estaba dando más o menos unos, unos 30 dólares el mes, ¿no? Pero la, la, la inscripción es de 120 dólares, ahora no sé cómo estará, ya, 120 dólares al año es lo que te costaba. Eso, ¿no? Pero más o menos, como les digo, eso era lo que, lo que estaba ganando, unos 30 dólares al mes. Y, bueno, después de la bajada también que hubo, ¿no? Y ya, pues, ha recuperado. Eso ya lo hemos explicado. Sin embargo, ya no vamos a ver el Royal Q. ¿Por qué? Porque aquí el Binance tiene su propio robot, que va a estar comprando y vendiendo. ese robot, lo podemos aquí, ¿no? O ese, aquí, derivados, USDM Futures. Bueno, esta, esta cuenta ya lo, ya lo he configurado el día de ayer. Pero, aquí, ¿no? Es la primera vez que, que tú vayas ahí, a Futures, vamos a ver, ya, aquí está, ¿no? Futuros de USDM, opciones, ¿no? Esos son otras. Mercado de Futuros, ya, es otras cosas, ¿no? Ahí, ¿dónde está? Aquí, Grid de Spot después, ¿no? Ya vamos a ver, ¿no? Y después te van a salir unas pantallitas, ¿no? Establecer una estrategia, ejecuta y finaliza una estrategia. Ahora ya no va, ya no va, ya no va a salir, porque, bueno, ya le hemos creado la cuenta, ¿no? Pero, de todas maneras, este material, lo vamos a dejar en el aula virtual, pues, que tenemos, ¿no? En comerciolibre.net slash cursos. Uy, ¿dónde está? Este es deployment. Aquí está, ¿no? Las derivadas. USDT. Y hay aquí, ¿no? Strategy Trading. Spot Grid. Future Grid es como que te prestaras, ¿no? Dinero del Binance, no, los, he visto varios videos donde no te recomiendan, ¿no? Es decir, tu balance que tienes ahora, lo, este, te puede hacer, el Binance te puede hacer un préstamo, ¿no? Pero eso sí, ¿no? O sea, hay que, hay que, hay que ver por ahora, miren, ¿no? Está como que ni sea bajada, en bajada, y eso, y eso interesa. Y eso es, este, te permite, te permite comprar. Ahora, cuando es el precio alto, no, pues, porque si hay una bajada, pues, les digo, este, puedes perder hasta la mitad de la inversión, ET, ¿no? Y hasta más, ¿no? Ya, pues, hace seis meses se ha visto que había gente que ha apostado por una determinada criptomoneda, y su valor, pues, fue, pero, a milésimas de dólar, ¿no? Y eso, pues, ¿no? Después, hipotecar casas, etcétera. Pero hay que ser, hay que, hay que estudiar, por eso, pues, hay que estudiar, ¿no? Porque yo también, este, la verdad que yo dije, no, ya las cripto, como varios, ¿no? Varios, ¿eh? En, en muchos años, ya de acá muchos años se va a recuperar el mercado de criptomonedas, ¿no? Pero como que llegó a doce mil dólares el, el Bitcoin, y se ha recuperado. Miren, ¿no? Cómo, cómo está, está variando el precio, ¿eh? Entonces, spot aquí, ¿no? Strategy, spot trading. Entonces, esto es lo, lo novedoso del, del, del video de ahora. ¿Por qué? Porque, miren, ah, aquí está, ¿no? Se tafa en esta, ah, salió, 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 ¿no? Ya, se tafa en estrategic, wow, no está en español, ¿no? Vamos a colocar un precio, ¿no? Máximo y mínimo, y los, los criptos, ¿no? Los cuadrículas, donde poder, entonces, en cuadra, en cuantas cuadrículas, de sube y baja, el robot va a hacer nuestro trabajo de comprar y vender. Ejecutar la estrategia, ¿no? Y terminamos la estrategia, ¿no? Cuando ya, digamos, hay una ganancia, ¿no? Entonces, en este mundo, como, como me he estado capacitando, he estado aprendiendo, este, en este mundo tienes que saber balancear lo que es ambición con, con ganancia, ¿no? Digamos, has comprado, ¿no? Digamos, a justo 12 mil dólares, ¿no? Le hiciste caso, le hiciste caso a los expertos, y, ¿no? Compraste el Bitcoin a 12 mil dólares en bajada, ¿no? Y en, en un mes se recuperó y ganaste el 100%, ¿no? Entonces, pero puede seguir, puede seguir ganando, puede ser, sí, puede ser, puede ser que sí, como puede ser que, que también va, vuelve a bajar, ¿no? Entonces, mejor te aseguras, cuando subió, ya vendes y ya retiras tu dinero, ¿no? Porque ya varios, 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 este, colegas, así, ¿no? Y dice, que sí, en una movida he ganado por tres mi dinero, ¿no? Y en la siguiente movida, ya también he perdido la mitad, eso, ¿no? Sí, es un poco volátil, hay que, hay que saber, hay que tener cabeza fría. Ya, start trading, ¿no? Entonces, la, la novedad, aquí miren, la novedad, ah, aquí, por ejemplo, es, es, es esto, ¿no? Que aquí ya tienes el robot en auto, ¿no? Pero para, por ejemplo, para 30 días, ¿cuánto necesitas bus de, ya, bus de necesitas tanto, ¿no? Miren, 23,900, aquí ya te lo coloca el, el, el rango de precios, ¿no? El rango de precios, el número de grillas, ¿no? Así está, miren, el comportamiento del BTCUSD, ¿no? Y ya, ahora, el, el Binance tiene su, su propia criptomoneda, que es este, el bus, el bus D, ¿no? Eh, el bus D, y, eh, el bus D, no te cobra comisiones, el USDT, por ejemplo, eh, si te cobra comisiones, entonces, el bus D, pero ¿en qué necesitan? Bitcoins, ¿no? Claro, está, está trabajando aquí, Bitcoins, bus D, ese no te va a cobrar comisiones, si con el B, pues la novedad aquí no, no es un gatito, no es una, no es una, no es una hormiguita, es un robotcito, ¿no? Entonces, te dice, el menor y el mayor, ¿no? Entonces, también, ¿no? Ah, y aquí, miren, ¿no? En 30 días, no, 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 ese es el precio mínimo y precio máximo, pero el, el total que necesitas son 700, 712, eh, bus D, ¿no? 712 criptomonedas, bus D, eh, que yo no tengo, voy a pasar a, a esto, ¿no? Pero ya te establecen esta estrategia para 30 días, mmm, te está interesante, pero en 7 días, miren, ah, miren, está bajado para Bitcoin, pero este está más en bajada, ¿no? Este está más en bajada, tiene que ser más variable, ¿no? Como dicen, es un comportamiento lateral, ¿no? Me llama, ya, mmm, ya, entonces hay que hacer varios experimentos, pues, ¿no? Pero aquí, 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 con lo, con la poca experiencia que tengo, como que no hay mucha variabilidad. Entonces, vamos a buscar, tardando, creo que es, ah, aquí está en bajada, ¿no? Miren, ve, este está en bajada. Y te pide 405 bus D, ¿cuánto tengo yo en bus D? ¿Dónde está mi saldo? Pues, aquí tienes que escoger, ¿no? Por ejemplo, si tenía USDT, por ejemplo, ayer he estado probando, ¿no? Y USDT he tenido, pero aquí te dice, ¿no? Transferir o convertir, ¿no? Si tienes bastante. Y ayer, por ejemplo, la ventaja, pero no, no tengo, no tengo suficiente. Tengo que comprar igual. Ada bus D, cero punto, ¿dónde está el total? Ah, aquí tengo, miren, ¿no? 142 tengo. 142 bus D tengo, ¿no? Y aquí, aquí, aquí se nota, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más grande, para que lo vean. ¿Ven? 142 es mi saldo y necesito 405. Available, ¿no? Pero tan poquito. Ah, a ver, USDT, ¿cuánto tengo? USDT y Cardano también, ¿no? Esta, ADA o USDT, tengo 100, ¿eh? Aquí tengo 100. Y me pide mínimo 429. Entonces, pero repito que en bus D y Cardano, no, este, no, no nos cobra, porque el bus D es la criptomoneda de Binux. Pero la gran ventaja que aquí, ¿no? En los otros videos, no, no hay esto, pues, ¿no? Dice manual, ¿no? Entonces, tú pones tu precio, tu precio, tu precio menor. Y aquí, ¿en qué está? Pues, miren, por ejemplo, ¿no? 0.2766 a 0.3377. Ahí lo vamos a copiar, ¿ya? 0.27. 0. Ah, miren, ¿no? Dice, no pueden ser menores a 0.0981 a 0.2766, ¿está bien, pues? 0.2766. Y aquí, el auto aquí, en opción creo, para copiar, no importa, ¿ya? Y 0.338, vamos a poner, ¿ya? 0.338. Grits, ¿en cuántas, en cuántas cuadrículas vamos a vender? O sea, en 34, comprar y vender, ¿no? Entonces, en esa variabilidad, pero ahorita está bajando. ¿Pero cuánto está aquí? Ah, miren, 0.300. Excelente. Entonces, vamos a trabajar, vamos a esperar que baje un poco más, ¿no? Sí, está bien, está bien, hay que comprar como, como se había dicho, hay que comprar en bajada, ¿no? Porque, miren, si hubiéramos comprado aquí, y nuestra inversión hubiera sido aquí, y miren, con todo lo que está bajando, ¿no? Ya, todo lo que está bajando, y miren, hubiéramos perdido bastante dinero. Pero, sin embargo, compramos aquí barato, ¿no? Compramos aquí barato, bajar un poco más, así, pero igual, ¿no? No perdemos mucho. Entonces, el trading, que va a ser el robot, entonces lo va a poder compensar, y nos va a poder brindar una ganancia. Eso es lo que vamos a, lo que vamos a ver ahora, pues, ¿no? Entonces, número de grids, se dice, ¿no? 34, con 34 grids. Ah, miren, ¿y cuánto pide? Este pide un mínimo. Igualito, miren, 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 aquí 34. ¿No? Aquí 34. Aquí, ¿no? Aritmético o geométrico, ¿no? Entonces, ahí hay descripciones, ¿no? Entonces, te pide mínimo 406 bus de. Entonces, también, ¿no? Hay que hacer trading en un volumen alto, ¿no? Que puede ser Bitcoin, Cardano, Ethereum, ¿sí? Entonces, miren, en esto, ¿no? Pues, aquí, gracias por taparme justo cuando quiero trabajar. Vamos a probar, ¿ya? En 10, en 10, ah, miren, en 10 cuadrículas pide menos, ¿no? Y yo tengo 142 dólares. Es cuestión de experimentar, ¿no? Pero, bueno, el robot nos está diciendo, no sé, el robot, el auto, el automático, nos está dando un margen, ¿no? Pero, aquí, ¿eh? Entonces, en 10 cuadrículas, ¿hasta cuánto 142, a ver? En 20 cuadrículas, 246, ¿no? El mínimo que nos está pidiendo, ¿no? En 15, 189, ¿no? 12 cuadrículas, 155, bueno. Es un tanteo, así, ¿no? Pero, lo más importante sería que respetemos aquí la sugerencia del robot. Entonces, vamos, vamos, vamos a, vamos a comprar este, más. A ver, vamos a ver con esta configuración, a ver qué tal nos va, ¿ya? En Boosted y en este, ¿no? Y en Cardano, pero, de todas maneras, voy a, voy a comprar más, 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 más criptos, ¿no? Más criptomonedas, o si no, aquí vamos a transferir, vamos a convertir, ¿ya? A ver, en USDT, USDT, antes de que, eso, ¿no? Para aumentar el número de cuadrículas, USDT y ADA, ¿cuánto tengo aquí? Y 100, 100, ¿no? Entonces, a la mala, ya, lo vamos a poner todo, todo esto para, para ver cómo funciona nuestro robot y mientras vamos, vamos, ¿no? Claro que hay que tener un momento donde, donde vemos si estamos, si estamos perdiendo, ¿no? Pero, a ver, vamos, vamos a hacer una configuración así, tan, te hable, ¿no? Estos 100 USDT lo vamos a convertir a Boosted. Ya, entonces, Boosted, ADA, mmm, está en bajada, vamos a ver, ¿ya? Mmm, vamos a convertir, convertir. Aquí están los balances, 100. Todo, ¿ya? 100.41. Un balance, un balance, un balance, un suficiente, a no, a 2D, a 100, ¿verdad? Ya, sí, 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 me puede, sí, sí, ahí, ¿no? Ya. Para que no nos cobre, pues, el, el esto, ¿no? Bueno, ya, esperemos que la lección no sea tan sangrienta, porque nos dicen, la, ¿no? La lección está con sangre y no, no perdamos dinero, ¿no? Ya, pero como les digo, después voy a, voy a comprar más, más criptos y vamos a, y vamos a respetar lo que nos dice el auto, ¿no? La configuración automática, ¿no? Price range, 0.2766, 0.2766, y 0.3373, ¿no? 0.3373, ¿no? Grids, mmm, si esto tenemos aquí, era 34, ¿no? ¿Cuántos grids? 0.334, a ver, vamos a ver aquí con 20, con 20, ahí estás, ah, sí, ¿no? La mayor cantidad, con 20, mmm, no, un poquito, no, 18, a ver, la mayor cantidad de cuadrículas, ¿no? Mientras compramos más, ahí está, 234, tenemos 242, y en mínimo son 234, lo que nos recomienda, ¿no? Entonces, es la, la ventaja que ahora tiene, este, robot, gratuito, ya no tienes que pagar la suscripción, que nos da Binance, ¿no? Entonces, a ver, 235, pues, ¿no? Con Boosted, listo, sí tenemos, ¿no? Ya está. Risk Disclaimer Statement, ¿no? Este, ya, declaración de riesgo, dice, ¿no? No, entiendo, dice, ¿no? Da, 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 etcétera, ¿no? A ver, a ver, a ver. Podemos parar en cualquier momento, ¿no? Sí hay que parar, pues, entonces tienes que estar revisando, pues, ¿no? De repente, este, puedes hasta perder todo, ¿no? Ya está, 235 Boosted, y crear. Versión 235 Boosted, el modo aritmético, el rango de precios, cuadrículas, en 19 cuadrículas, compramos y vendemos. Confirmar. Ya, les cuento cómo nos va a ir, ¿ya? Pero, después de unos minutitos, después de un par de minutos, esto sigue en bajada, ¿no? Los precios. Y aquí está, ¿no? Bueno, miren, hemos perdido 0.23 Boosted, ¿ya? 0.23 Boosted, ¿no? En menos 0.10%. Duración un minuto, ¿no? Aquí podemos terminar nuestro, nuestro robot. Lo veamos, veamos, ¿no? Este, lo vamos, lo vamos a dejar hasta mañana temprano, y nuestro, nuestro amigo robot va a seguir trabajando, ¿ya? Les cuento. A ver, amigos. Mientras nuestro robot... Tres minutos después... Seguimos todavía perdiendo, ¿no? Está en bajada el precio. Ya no interesa, ¿no? Es, ya vamos a ver después, ¿no? O si no... Pero, o si no, vamos a tener que parar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está en bajada. Pero, ahorita vamos a ver... ¿No? P2P Trading, ¿no? O sea... Comprar. Comprar, eh... Comprar, este, criptos, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Buy Crypto, y esto aquí. Ahí tienen que ir, ¿no? Si tienen una tarjeta de crédito o un P2P. En el caso que sea P2P Trading, aquí te va a dar... ¡Wow! Aquí está, ¿no? Una serie de... 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 Vendedores. Notice. I have read... Remember... Claro, tus propias cuentas, ¿no? Tus propias cuentas. Principalmente en USDT y después ya han visto, ¿no? Que hay que... Hay que convertir, ¿no? Y aquí tantas órdenes, ¿no? Tiene 5,000, ¿no? Y aquí, ¿qué dice, no? La forma de pagar BBVA, Interbank, etcétera, ¿no? Bueno, entonces... Buy USDT, sí, pues, se están vendiendo, ¿no? Remesa Sani, ¿cuánto tiene? 7,400 USDT, ¿no? Ese es su límite. Ya, entonces, ahí... Entonces, te va a decir, no, depósitame, esta es mi cuenta, etcétera, ¿no? Y eso también, ¿no? O sea, tienes que estar pendiente, si no el Binance te castiga, ¿no? Si alguien te tiene que comprar, tienes que decir, no, no voy a... No voy a... No voy a... No voy a vender o algo. O si dices, sí, estoy... Estoy vendiendo. Entonces, tienes que estar pendiente, ¿no? De que... De hacer la transferencia, etcétera. Hola, amigos. Hemos cambiado de... De estrategia. Vamos a trabajar... Estamos trabajando con... Con Bitcoins. El bus de... Y miren, 15 horas hemos ganado... 6.70 plus de... Con 2.92%. Bien. Entonces, pero todavía no he comprado las... El total de criptos que nos... Que nos está pidiendo, ¿no? Ya, entonces vamos a comprar las... Las criptomonedas y les... Ahora sí hemos cumplido con comprar... Este, las... Las criptomonedas que nos... Que nos... Que nos faltaba y que aquí el robot... Nos sugería... ¿No? Aquí está. 514.94. Sería un nuevo robot, ¿no? Aquí ya un robot está funcionando. Entonces, bus de... ¿Por qué? Porque es la criptomoneda de... De Binance, ya les había dicho. Y Bitcoins. Bitcoins, ¿por qué? Porque... Si se fijan, aquí está baja y sube. Así que... Cardano no... No, no, no... No tiene mucha variabilidad. Así que... Había mucho, ¿no? Mucho que hacer ahí. Ya, entonces así, ¿no? Entonces aquí está... Como les digo, ¿no? Los parámetros que nos sugiere el robot automático. Ahora lo puedes hacer manualmente. Ingresar, ¿no? Pero... Ah, no, pues, ¿no? En el... En el... Ya, bueno. Le hemos hecho manual. Aunque es igual... Igual automático, manual. Igual te va a configurar. Para cuántas cuadrillas quieres. Aquí están las cuadrillas, ¿no? Vamos a ponerlo más grande, ¿no? Ya. Ahí está. Y aquí está, ¿no? Ah, 55 cuadrillas. Ah, no, ese es a 30 días. Solo a 7 días hemos puesto. A 30 días necesitas más dinero, ¿no? 510. Usted necesitas para hacerlo en 30 días. No, este es 7, ¿no? Ah, no, ese es 30. 30 es 699. En 7 días está subiendo a 22.000. La cripta. El... El esto. Su punto más bajo, 20.000. Es el... Las que han subido, 2.000 dólares. Las... Los bitcoins. 514. Entonces, hemos cumplido. Hay una expectativa interesante. Porque aquí tenemos... Nuestro robot está generando en 1 hora 50 minutos. Lo que ven, ¿no? Prácticamente 4.80 bus de... Al cambio sería aproximadamente como 5 dólares. Interesante. Bueno.